Hola, soy Edgar Burgos, soy el director guionista y productor de Panorama Cero. Bueno, yo voy en el cine y en el audiovisual desde hace ya más de 12 años. Mis últimos trabajos han sido el documental Mozanay y el cortometraje Boy Play. Además de eso, trabajo eventualmente como dibujante de Story Wars para productoras de publicidad o productoras de cine y televisión como Vancouver Media de la Casa de Papel. Y bueno, recientemente mi proyecto de serie de televisión La Bola de Cristal ha sido seleccionado para una de las residencias de la Academia de Cine. Rafita y su cuñado Antonio fueron víctimas de la crisis de 2008. Los dos personajes están en la ruina. Un día descubren un misterioso fósil en mitad de la nieve. Mientras discuten sobre cómo sacar de allí el fósil, tendrá lugar una discusión acalorada que hará que salgan a la luz todos estos problemas. Una discusión que irá escalando hasta una pelea a muerte en el interior del coche. Mientras tanto, en el exterior, algo ocurre. Lo que en un principio parecía un fósil inerte acaba siendo una extraña criatura que habita en el interior de la montaña y que se alimenta de vida humana. El corto tiene un breve epílogo que tiene lugar décadas más tarde en una civilización futurista en la que volveremos a visitar la montaña y el misterioso fósil a través de dos personajes destinados a sufrir el mismo destino que Rafita y Antonio. Panorama cero se escribe durante la cuarentena y eso yo creo que lo impregna de una verdad que vimos durante este 2020 y es que frente a lo extraordinario, frente a lo horroroso, frente a lo raro, el shock dura unos momentos, dura unos minutos y cuando se desvanece lo único que queda es nosotros, quedamos nosotros. Queda el ser humano, quedan la política, quedan las mentiras, quedan la arrogancia y quedan las ambiciones. La inspiración conceptual de la historia surge de un cuadro que todos conocemos, un duelo a garrotazos de Goya. Pero nosotros introducimos un elemento nuevo en la ecuación, el componente fantástico. Rafita es un pobre diablo, es una persona que arrastra los pies, es un tipo que trabaja muy duro pero nunca consigue lo que quiere y lo que quiere es algo muy simple, es volver a tener una caravana con la que llevar a su familia de vacaciones e irse de camping porque esa es su gran ambición. Antonio es un personaje que yo creo que todos conocemos, es el típico que te dice, esto es muy fácil, esto yo sé cómo se hace, aquí faltan cojones. Esta persona que se cree muy inteligente pero quizá no lo es tanto, porque todo lo que hace lo lleva a la ruina, no solo a él sino a todos los que se aventuran con él y es lo que le pasó al pobre Rafita. Estos dos personajes llevan a un punto en su vida en el que tienen muchas cosas que decirse, que tienen algo enterrado entre ellos, una relación violenta entre ellos que de alguna manera nunca ha salido. Cuando encuentran a esta criatura en la nieve, cuando encuentran este momento extraordinario, se va a desenterrar, se va a desenmascarar y se va a hacer de una manera bastante humana, es decir, ridícula, absurda y violenta. En este momento tenemos confirmado el compromiso de Antonio de Chen para participar en el proyecto con Antonio y nos gustaría contar con Julián Villagrán o con Manolo Solo para interpretar a Rafita. Me gusta describir Panorama Cero como una mezcla entre Fargo, La Cosa y el costumbrismo andaluz. La imagen de dos catetos metidos en su coche en mitad de un paraje nevado que se ven superados por las circunstancias nos recuerda mucho a Fargo y al cine de los Coen en general, sobre todo en lo relativo al enfoque costumbrista y al tono absurdo de comodidad negra que rodea a los personajes. A su vez, la aparición del monstruo, o el elemento fantástico en sí, es un homenaje claro a La Cosa de John Carpenter, una película cuya influencia abrazamos sin timidez y con orgullo, pero introduciendo un elemento local que funciona como disruptor de género, es decir, la acción tiene lugar en Andalucía. Desde un punto de vista técnico, Panorama Cero es un corto muy interesante, sobre todo porque combina el rodaje de imagen real con la rotoscopia y con la creación de fondos 3D. Es decir, habría tres fases dentro del proyecto bien diferenciadas. La fase 1, que consistiría en el rodaje en plató con los actores. La fase 2, que consistiría en el rotoscopiado de ese material filmado. Y la fase 3, que consistiría en la implementación de fondos y entornos 3D que se crearían desde cero. Elegimos esta técnica porque nos permitía tener mucho control en rodaje, ser un equipo reducido y garantizar la seguridad de los actores. Panorama Cero es un proyecto que está empezando a dar sus primeros pasos. Fue escrito durante la pandemia, durante este verano, y hasta el momento, en estos escasos tres meses, se ha podido enviar a las ayudas a la producción de cortometraje de la Junta Andalucía. En ese sentido, y entendiendo que está empezando a andar justo ahora, me gustaría incorporar a una segunda productora, a ser posible no andaluza, que se quisiera subir a bordo del proyecto para asumir la labor de postproducción. Creemos que Panorama Cero es un proyecto con mucho potencial, sobre todo porque tiene lo mejor de los dos mundos, tiene lo mejor de la imagen real y yo diría que lo mejor de la animación. Por otro lado, es un corto de género fantástico, pero también es de animación y también podría participar en secciones generalistas. Es decir, desde ese punto de vista, yo creo que independientemente de la calidad del corto, que esperamos que sea alta, sus características le dan un recorrido en festivales bastante amplio. ¡Gracias!